Quedó definida la selección oaxaqueña de taekwondo que participará en marzo próximo en la fase regional de nacional de la Olimpiada 2015 que tendrá como sede las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México. Todo esto después de que los artemarcialistas oaxaqueños Gael Emid, Max Osmar, Nadia Santiago y Kevin Díaz confirmaron su nivel y su lugar dentro de las filas de la selección del estado tras haber sido convocados por la Federación Mexicana de Taekwondo a la evaluación nacional celebrada en Aguascalientes con miras a integrar a la selección mexicana. Cabe destacar que los taekwondoines fueron protegidos de una posible lesión por lo que les fue condonada su participación en el Selectivo Estatal de Taekwondo 2015. De esta manera, directivos de la Asociación Oaxaqueña de Taekwondo, entrenadores y alumnos estuvieron atentos a los cuatro combates que definieron los últimos lugares en la selección. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.